A clases de nuevo desde casa. Ven a Surtidora Departamental y disfruta gran selección de jeans de marcas K y SD Basic para toda la familia desde tan solo 229 pesos. Llévate uno de cada estilo y todos empiecen a estrenar del primero al 16 de agosto. Vive tu estilo. Surtidora Departamental. Términos y condiciones en tienda.